Hola que tal mis amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos vemos en el globo terráqueo. Me gusta decir siempre buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque nos vemos en diferentes horas, horas diferidas en todo el mundo. Esta es La Llave TV Show. Yo soy Fausto Cruz, el periodista, y con mucho gusto vamos a intentar hacer un programa que le plazca a ustedes, un programa que aporte a la sociedad, que aporte a los hispanos, especialmente allá, Quisqueya la Bella, de donde somos oriundos, de allá de Santiago, República Dominicana. Gracias por permitir que nosotros entremos allí a su casita a llevar este contenido. No, 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 no despegue los niños ni los adolescentes del televisor. Usted no va a encontrar nada descompuesto aquí en La Llave TV Show. No, no somos, no acostumbramos a lacerar la educación que usted con tanto esfuerzo ha penetrado a sus hijos, ha intentado que sus hijos tengan su educación. Aquí no vamos a lacerar ese estilo de educación que usted ha impuesto en sus hijos. No, todo lo contrario. Vamos a intentar colaborar, aportar a esa educación. Así que déjelo ahí. No lo mueva, no mueva a los niños, no mueva a los adolescentes. Déjelo ahí, que con ellos vamos a hablar más adelante. Miren, un video que yo encontré recientemente en las redes sociales me llamó mucho la atención, sobre todo porque aquellos que son de mi edad, un poquito menos, un poquito más, recuerdan aquel grupo fantástico que firmaron películas, una sensación de allá de los años 80. Los chicos de Puerto Rico, ustedes recuerdan, y el principal cantante era Chayán, que después de que creció, se fue como solita. Incluso una expresidenta y también es primera dama, dijo públicamente que daba la vida por Chayán. Estamos, nos referimos a Margarita Sedeño, ya, porque ya no es de Fernández, tengo entendido. Dijo una vez que ella daba la vida por Chayán. Lo dijo públicamente, incluso estaba casada cuando eso. No sé si eso fue lo que provocó, lo dudo, pero yo estoy seguro que no se sintió muy bien el expresidente Leónel Fernández cuando su esposa dijo que se desvanecía por Chayán. Pues mire, grabamos a Chayán bailando nada más y nada menos que bachata dominicana. Miren el video, miren qué chulo, miren qué chulo quedó esto. Diana, pero no, tampoco, no. Las mujeres se quedaron con todo el gusto de verlo. Repítenle el video de Chayán bailando bachata. Dale. ¿Por qué será que a estos artistas buenos mozos todo les queda bien? Si soy yo bailando bachata y dicen miren ese panzú como está ahí y miren lo feo que baila bachata, pero como es Chayán le queda bien. Miren, vamos a la República Dominicana donde los intensos aguaceros de los últimos días han causado estragos, principalmente allá en la zona sur, Jimaní. Ustedes recuerdan que en el 2004 Jimaní fue devastado, la 40 fue devastada por el río que volvió y cogió sus causas. Pues miren cómo está, miren. Esa es la misma zona de allá de Jimaní. Miren cómo se llevó este puente que está construyendo. Danilo lo empezó y dame, dame el puente, dame el puente un poquito para atrás. Miren, dame, dame, dame. Ok, ahí estaba el puente. Se fue casi por completo. Colapsó. Ese puente lo hicieron en el gobierno de Danilo Medina. Yo no sé cómo fue con los ingenieros. Eso es Haití. Ya eso es de aquel lado de Jimaní. Eso es cómo está Haití en el día de hoy. Hay muchos vehículos acnegados de agua en Haití y Jimaní. Varias casas han sufrido también los embastes de las lluvias y la crecida de ríos, arroyos y cañadas. Mucha gente sorprendida al ver tanta. Esa era la 40. Esa era la 40. Miren, esa era la 40 por donde mismo bajó. El mismo bajó el río aquella vez en el 2004 que le costó la vida a miles de personas. Esa es esa zona. Miren, miren, esas son las imágenes. Así mismo se puso en aquella ocasión, pero en la madrugada, acá arrasando con decenas de casas que estaban por la misma ribera, por donde el mismo, por el mismo trayecto del río Jimaní. Y recuerdo yo aquella madrugada donde las noticias hablaban de esta tragedia tan fuerte. De hecho, hay un documental. Hay un documental producido por un servidor que me salió por un ojo y la mitad del otro. Mucho dinero yo a este porque yo viví en Santiago y viajé varias veces, incluyendo en helicóptero a Jimaní, para lograr este documental que después terminé colgándolo gratis. Está gratis ahí en YouTube. Solamente tienen que buscar... ¿Cómo fue que le puse, Diana, al documental? Le puse Río Jimaní. Asalta el pueblo. Así mismo se llama. Fautocruz. Escriben Fautocruz y escriben Jimaní y le va a salir ese documental. Búsquenlo cuando termine el programa para que ustedes vean un documental con mucha profesionalidad. Lo colgué ahí. Simplemente lo colgué ahí para que eso quede para la historia. A mí siempre me ha gustado dejar algo en la historia. Que si en 30, 40, 50 años alguien quiere saber qué pasó en Jimaní, pues ahí está la tragedia sin pelo en la lengua. Todo dicho como tal como ocurrió. Así trabajo yo. Así yo siempre me he caracterizado por decir la verdad cómo es. Porque estaban envolviendo la cosa en aquel tiempo. Yo recuerdo. No quiero venir a echarle leña al árbol caído. En aquel tiempo Hipólito Mejía era el presidente. Y estaban envolviendo la cosa. Estaban hablando de cientos de muertos. Y de miles pasaban. Ahí hubo muchos muertos. Una tremenda tragedia. El documental es muy cruel. Yo lo hice tal como lo firmamos. No le puse censura. Está ahí en YouTube. Mírenlo. Hay muchas imágenes crudas. Muy fuertes. Usted es sensible a las imágenes crudas. Entonces no lo vea. No lo vea. Esas son las lluvias que están ocurriendo. Que ocurrió desde antes de ayer. Están ocurriendo allá en el país. Todo el país acnegado de agua. Inundado de agua. Los ríos, arroyos y cañadas. Esperamos que esta lluvia dejen algo de beneficio. Sobre todo para los frutos. Y para las presas. Que según teníamos entendido por lo que nos hicieron. Que seguimos ahí en el país. Las presas estaban prácticamente vacías. Ahora se llenaron. No hay excusa. Ahora hay que saber controlar esas aguas para que no haya escasez de agua en la República Dominicana. Porque tenía entendido que en la capital se estaba yendo el agua en todos los sectores. Yo espero que ahora estas lluvias hayan llenado los embalses. Y que sí sepan administrar el agua. Y que no la desperdicien. Ya la población sabe que no se puede desperdiciar el agua. Bien. Miren. 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 Miren este ataque. Este ataque de este tiburón. Miren. Miren cómo viene. Wow. Ustedes vieron eso. Qué rápido. Y casi vi la. Mira la yolita. Miren. Parece como que el tiburón confundió. Confundió. Confundió con algún pecado grande o algo. Miren. 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 Miren otra vez. Miren. Santo Dios. A mí me da miedo meterme en embarcaciones pequeñas al mar. Porque miren cómo. Repítelo. Miren cómo viene ese tiburón que no le da tiempo a nadie. Miren. Miren. Si hay una persona con un brazo ahí se lo lleva. Se lo lleva. Miren. Qué rapidez. Y grande. Estamos hablando de casi, casi, casi tres pies. Tres metros. Wow. El tiburón. Vamos a la zona colonial allá en República Dominicana donde una joven denuncia. Y se ve. Grabó. Cuando agentes policiales la maltrataban. Vamos a escuchar. Miren. Miren aquí en Tito. La gente mía. La gente que me sigue. Miren cómo me está faltando el respeto aquí. La policía en la zona colonial. A mí nadie me ha dicho que yo no puedo vender mi trabajo. Miren el trabajo que yo siempre vivo publicando. Miren lo que me están haciendo. Y me acaban de abusar. Esa. Miren la cara. Me acaban de abusar. Me acaban de abusar. Miren la cara. Me acaban de abusar. Yo me voy a ir aquí aquí ahora mismo. Pero su video va a estar subido. Puedo tomar. Hace entonces mis pertenencias. Gracias. Pero miren la que me abusó. Mirenla. La seguidora mío que yo tengo. Saco de seguidor. Se metió con la equivocada. Con la equivocada. Se metió. Miren lo que me está haciendo aquí. Suena colonial. Miren todo el mundo. Miren la gente como tan. Miren todo el mundazo. Miren la gente como tan. Miren todo el mundo. Me acaban de sacar aquí yo haciendo mi trabajo. Ustedes ven el trabajo honesto que yo hago. Que yo iba subiendo a TikTok. Ella me acaba de sacar aquí. ¿Y saben qué es lo peor? Que no me ha mostrado. Que suena ahí. Y que nunca se le vio el rostro. Y de hecho, si no agarran a la gente, vuelve frente a la cámara y la enfrenta. No es más que una vendedora. Señores, pero una joven. Yo creo que eso merece de que todos los policías que estaban ahí, en vez de maltratarla, ultrajarla, lo que deben es de aplaudirla y decirle qué bueno que tú no te estás prostituyendo en una barra, en una esquina o aquí mismo en el malecón. Qué bueno, niña. Señores, tenemos que concientizar la policía. Tenemos que concientizar de que la policía lo que tiene que hacer es unirse a la población seria, decente. No maltratar los trabajadores. Yo siempre he estado en contra de que maltraten los trabajadores. El que está trabajando ahí, vendiendo un cuadro, un cuadrito ahí. Cuadrito por cien o doscientos pesos. En vez de la policía, ese mismo sargento estaba diciendo, oye mija, qué bueno que tú estás aquí vendiendo tu cuadro. Ayudarle. Aportar para que se te vendan. Y decirle a cualquier persona, miren, allí hay una niña que está vendiendo unos cuadros preciosos. Vayan y compren. Ayudarla. No maltratarla. Que se quite de ahí, que no puede estar ahí. Porque qué, qué, qué. Vender unos cuadros. Aquí venden cuadros, miren, hasta en downtown Manhattan, ahí en Stanskweb. Eso está lleno de vendedores y pintores. Y eso es atractivo. ¿Por qué hay turistas? Y no quieren que turistas vean que hay una joven vendiendo. Sí, eso no es nada. Eso es parte de la población, de buscarse la vida. De que tenemos jóvenes que son decentes. Que en vez de estar prostituyéndose en una esquina o en una barra, están ahí haciendo unos cuadritos y vendiéndolo. Y por sus redes sociales. ¿Usted cree que eso se ve bien? Miren, fatal se vio eso que ella presentó. Eso sí se vio feo. Que la quieran agredir, que la quieran romper su boca, romper los dientes con una macana. Eso sí deja mucho que decir de la policía. Yo tuviera un chin de poder en la jefatura de la policía y esa oficial o esa policía la cancelara de una vez. Esa no es la actitud de la policía. Miren, vamos a copiar de los países desarrollados y subdesarrollados. Cuando un policía, cuando un agente de policía ve a un agente trabajando, la apoya, la deja tranquila. Si no está, si no está perjudicando a nadie. Yo no veo que esa niña estuvo perjudicando a nadie ahí. Con unos cuadros ahí, unos cuadritos vendiéndolos por cheles para ganar, para llevarse el pan. ¿Quién sabe para quiénes llevar el pan a su papá, a su mamá, a aportar en la casa? Y tiene que ocurrir esta desgracia. Por policías brutos, estúpidos, sin concepto. Usted puede ser un raso de policía y si usted es un raso decente, se va a notar. Se va a notar y la sociedad se lo va a agradecer. Tantos delincuentes que hay en la República Dominicana. Usted está cayendo atrás a una vendedora de cuadros, por Dios. Usted ve por qué yo le digo estúpido. Tantos delincuentes y tantos puntos de drogas que hay en la República Dominicana. Y usted está cayendo atrás a una mujer, una muchachita que está vendiendo cuadros para ganarse la vida. Por favor, por Dios, ¿dónde está la conciencia de la policía? O de esa policía y de los demás que estuvieron ahí porque su jefe estaba ahí y no se pudo someter a decirle, mire, raso, o mire, policía, controlese. La población se maltrata. Debió del oficial comandante en esa brigada someterla. Decir, espérense, alto, esa muchachita que se está ganando su vida ahí. Suéltela en banda, déjese a mucha tranquila. Póngase a vigilar otras cosas, que hay más cosas que vigilar. La sola colonia está llena de gays, homosexuales, buscando muchachitos y ella está atrás de una muchacha que está vendiendo su cuadro. Oigan, usted ve lo que yo digo, que no vamos a adelantar ni un cese, porque no estamos concientizando la policía, las autoridades. Se supone que la policía está ahí para implementar el orden, para implementar el orden, no para desordenar las cosas como van. Dejen a esa muchacha ganarse la vida ahí, dejen a ganarse el pan. ¿Eh? Oriéntala, diga, mira, tú quieres que te ayudemos a que tú te enganches también a la policía y tú seas como nosotros. Ah, no, quieren venir a privar en más ogro que trozogros. Y una mujer, una mujer que debería comportarse como una dama. Ah, no, a darle con la macana a la pobre infeliz. A darle con la macana a la pobre infeliz. Por eso es que uno pierde los estribos en un minuto. Yo me encuentro con una persona así, y aunque sea una dama, yo la pongo en su puesto. Y se lo digo en su cara. Usted no sirve para llevar el uniforme policial. Usted no sirve para llevar el uniforme policial y para estar implementando el orden. Usted lo que es un desorden dentro de la policía y cancelar ahí mismo. Uf. Otra cosa que le quiero decir. Ya vamos, ya vamos. Otra cosa que yo le quiero decir que me llenó de impotencia. Si usted es dueño de casa en la República Dominicana, tenga mucho cuidado a quien usted le va a rentar. Tenga mucho cuidado a quien usted le va a rentar su casa. Porque usted le renta una casa a un angelito que va con, miren, va hasta con el crucifijo y va hasta con la Biblia. Dicen, oh, sí, réntemelo a mí. Yo soy cristiano. Yo no hago daño. Pero después que se mudan a él, le dejan de pagar y le viven tres, cuatro, cinco años. Y usted sabe, en la República Dominicana, en la tierra que descubrió Colón, en la tierra de Duarte Sánchez y Mellas. Usted sabe, en el único país que ocurre lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el próximo video que yo voy a mostrar. Eso es República Dominicana. Donde usted, por su casa, usted cae preso. Por usted rentar una casa y que el inquilino no le está pagando su dinero. Y usted lo denuncia y le pide la casa. Por usted pedir la casa, usted coge tres años de cárcel. ¿Que no? Sí. Sí, yo hablo con pruebas. Yo no miento. Y yo hablo con pruebas. Mírenlo ahí. Escuchen este caso. ¿Qué le pasa? Mi hermano, miren, ciudadano dominicano, 36 años de edad, con tres hijos. ¿Qué se están perdiendo? Mira, mi niña, tiene 13 años. Estoy perdiendo mi familia, tres años preso, por una casa de alquiler. Simplemente perdí mi casa. ¡Eso! ¡Tres años! Siempre falta un juez. Siempre pasa un policía, siempre falta algo. De renvío en renvío tres años. Me echaron cinco años. Y por falta de pruebas, me quitan los jodidos cinco años. Pero eso fue un año después de que le estáis preso. Voy por tres. De renvío en renvío. Sin pruebas. Donde dicen que fui a la casa a sacar a la mala de mi casa. Siendo mentira en el principio. Ha cambiado el testimonio cuatro veces. Diferente a la orden de arresto de como me pasaron. La ha cambiado cuatro veces, ahora no aparece. Dos años desaparecidas sin testigo y sin nadie. El Ministerio Público no me suelta. Porque siempre falta algo. ¿Pero exactamente de qué lo acusan? Me acusan de que quería de que sacan mi inquilino a la mala de la casa. Siendo mentira. Tengo pruebas. Tengo testigo y nunca lo aceptan. El Ministerio Público siempre se opone. ¿Dónde está la casa? Detrás del cementerio de Santa Fe. Tengo pruebas. Venga, ve, hermano. Venga, ve. Detrás del cementerio de Santa Fe. Afrújame un ching, al favor, hermanito. ¿No sabe que yo le voy a faltar un putero? No, él puede ver ahí. Pero que estoy incómodo. Dígame usted, si eso no es una injusticia. Hay que ver quién es el inquilino de este pobre hombre. ¿Algún poder tenía ese hombre? ¿Algún pariente en la fiscalía? ¿Algún pariente que tiene que ver con eso? Pero usted sabe lo que es. Porque él está pidiendo su casa. El inquilino dijo, intentó sacarme a la mala. Miren. Yo me voy un poquito más lejos. Si yo con mi dinero y con mis recursos, con mi esfuerzo y con mi sudor, yo construí una casa y se la renté a un Juan de los Palotes. Y él no me la quiere pagar. Yo no digo, miren, yo no le saco los trátenos. Yo lo saco a él por el pecuezo. Yo lo saco a él por el pecuezo. Y lo tiro por la ventana más alta para que se explote ya. O sea, casa es mía. Con mi dinero. Y en el único país del mundo que tú caes preso por reclamado. Tú yo en República Dominicana, ese tipo tiene tres años preso ahí, sin robar ni matar. Por el único hecho de que él intentó, según la denuncia, él intentó sacar a su inquilino, al ejemplar inquilino que le debía tres meses. Y ya por eso le cantaron, le cantaron cinco. Y varían la medida porque después el inquilino dijo otra cosa y se envolvió. Pero él está preso mientras. Ustedes ven, porque yo le digo a ustedes que ustedes tienen que tener cuidado a quien usted le renta su casa. Y hay que hacer contrato con los inquilinos bien, bien fuerte, bien poderoso para que usted no pierda su casa, para que no le vivan diez años gratis. Porque aparentemente ese inquilino nadie lo puede sacar de esa casa. Una casa sudada por ese muchacho. Y la familia pasa. ¿Y quién le cubre a ese muchacho ahora? ¿Quién le paga el dejar de trabajar porque lo cancelan el trabajo? ¿Quién le paga el que él no pueda mantener su familia? ¿Quién le paga? ¿Ustedes ven cómo se atrasa una sociedad? ¿Es un atraso para la sociedad dominicana? Entonces tú tienes como dueño de casa, tú tienes que hacer un contrato que te favorezca por todos lados. Es más, yo con casa, si la voy a rentar, yo pongo que el inquilino me firme. Cuando usted me deba dos meses, si usted me deja de pagar dos meses, que se le cumpla el depósito, porque aquí todo el mundo cobra dos y tres meses de depósito. Cuando se le cumpla su depósito, usted va para la calle. Fírmeme ahí, que yo lo voy a sacar para la calle, que usted está de acuerdo. Si no, yo no le rento. Fírmeme. Me firmó ahí. A los dos meses que se me atrasó, va para la calle. Y nadie me puede meter preso. Le estoy diciendo esto para que no le ocurra a nadie más lo que le ocurrió a este infeliz. A nadie más. Miren, yo tengo neveras, yo tengo estufas, preciosas estufas. Miren la gran cantidad de neveras que yo tengo. Si usted necesita una nevera, una estufa, lavaplatos, microondas, de todas las marcas, yo tengo. Llámeme al teléfono que está en pantalla, 347-961-763. Enviamos a México, enviamos a República Dominicana, enviamos a Puerto Rico a través de shipping. Yo no tengo envíos, yo no tengo envíos. Yo sí tengo envíos que me llevan la mercancía barata, porque yo envío mucha, mucha mercancía. Por ejemplo, Tony Chipi me lleva a mí la mercancía, las neveras grandes me las lleva a 450 dólares. Eso lo paga el cliente. El cliente paga todo el envío cuando llega ya a la República Dominicana. Llámeme al 347-961-763. Miren cuántas neveras de pantalla de televisión. Miren cuántas estufas hermosas. Termador, estufas bien grandes, 48 pulgadas, 36 pulgadas nuevas y usadas también tenemos. Miren cuántas estufas preciosas que usted puede tener. Miren esa, Liban, esa es italiana. Miren, blanco con color oro, azul color con color oro. Eso es precioso, esas estufas son preciosas. Se llama divorciaste amigos. Las amigas cuando van a tu cocina y ven una estufa así, le dicen al Mario, mira la estufa que le tiene fulano a fulana y tú me lo que me tienes de tieto de estufa. Oigan, ahí se provocan divorcios. Ahí está, yo no quiero que usted se divorcie así, pero sí compre su estufa al mejor precio del mercado. Llámeme al 347-961-763 o déjeme un mensaje en WhatsApp. Yo con mucho gusto le voy a devolver y usted tendrá su cocina. Enviamos a Puerto Rico, enviamos a México, enviamos a República Dominicana, enviamos donde quiera que hay shipping, hasta en las Islas Vírgenes enviamos porque hay shipping. A la República Dominicana, en tres semanas tú tienes tu mercancía allá. Llámeme, si usted también quiere negociar, hacer una empresa, una tienda de electrodomésticos, yo suplo al por mayor, tengo precios al por mayor para todo lo que quieran incursionar en este negocio, que es un negocio muy bueno, redondo y deja mucho beneficio. Yo no soy mala fe, no soy comer solo. Yo pensaba, yo pensaba que las culebras grandes, gigantes, eran en la película. Yo vi la película de Anaconda, ustedes vieron esa película, todo el mundo la vio. La mayoría de gente la vio, todavía está ahí en YouTube y están ahí en algunos canales, la dan Anaconda. Y yo vi, yo vi esta culebra tan grande, yo decía, no, pero eso es una culebra que le hicieron en 3D, montada de su animación, porque no puede existir una culebra tan gigante. A sorpresa, existen culebras gigantes, anacondas gigantes, miren esa, miren esa que vamos a ver ahora, miren, esa es del mismo tamaño de la que vivimos en la película. Miren, miren qué pájaro más grande, miren qué pájaro más grande. Eso es por allá, por la, por la, por la, por la Amazonas, creo que del Perú. Hay una zona donde, donde cuidan, ahí hay dos, ahí hay dos, no una, ahí hay dos. Entonces, donde cuidan este tipo de especie en extinción y la cuidan y la protegen. Pero miren, esa culebra encuentra cualquier hombre y se lo traga, 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 miren qué gigante. Es una sola, es una sola, pero gigante. Hay un señor que también que está, que tiene otra más para adelante y que está, está la muestra. Yo, pónmela con adiós, pónmela con adiós, oye, escucha eso, escucha eso. Este video lleva viviendo años en este morichal y ha contado con la suerte de las personas que lo han visto, de los finqueros, que tienen un buen corazón y son buenos seres humanos y no han adoptado por matarlos. Mi primo Laureano, que fue el que la vio, me llamó, él le había hecho seguimiento hace muchísimo tiempo. Este tipo de culebra, de anaconda, viven en el río, en el río de la, ese vive en el río de la Amazonas. Sale muchas veces a comer, come vacas, come becerros, se traga un becerro. Pero, si se descuidan y encuentran a un hombre, se lo come también, se lo traga. Miren, miren, miren el tamaño de esa culebra comparada con el hombre. Es una anaconda gigante. Yo le tengo un pavo, un miedo grande a este tipo de animales. Yo no sé cómo que a la gente le gusta jugar. Miren, la suelta y ella se va. Es gigante, es una anaconda gigante. Y anda suelta siempre ahí, los pescadores, los que andan pescando en las lloras, siempre la ven. Y hasta juegan con ellas. Yo veo un pájaro de eso y miren, yo camino en el agua como Jesús. No camino, yo corro más que Félix Sánchez en el agua. Yo vuelo en el agua con un pájaro así. Bien, miren, vamos a, miren este perro que el muchachito, el muchachito, espérame. El muchachito ve al perrito y le está dando como una galletita que está comiendo. En una se descuida, no le echa y miren lo que el perro le hace. Le arranca casi mientras la mano. Mira, mira, súbelo. Le pasó por confianza, casi se queda con los dedos. Mira, le pasó por confianza. Señor, si usted no conoce a un perro, ¿qué es lo que usted le está echando comida en la boca? Le llevó casi la mano entera. Así es, así es. No tenga confianza con los perros, mucho menos este tipo de perros. Estos pibus le arrancan la mano a cualquiera. Miren, nosotros, yo tengo 13 años en este país. Y recientemente se dio un fenómeno en este país con lo que fue la Vuelta por México. Y muchos, 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 muchas familias, muchos jóvenes, estamos hablando de miles y miles y miles de personas cruzaron por México, por la Vuelta por México a los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Que esto ha traído como consecuencias de que algunos, algunos estados la hayan emprendido y se estén declarando no inmigrantes. Por ejemplo, la Florida. La Florida ya hay, hay leyes. El gobernador cambió las leyes muy severas. No le pueden rentar una casa a una persona sin documento. Lo primero que tiene que presentar es su residencia en cualquier casa que usted vaya a rentar. Donde encuentre un ilegal trabajando, cierran una empresa. Oiga qué fuerte. Están estas leyes en la Florida. Los, los, los choferes del transporte público están exigiendo el estatus. Ustedes tienen su residencia, si no, no lo montan. En los trenes están, están, no están permitiendo a los ilegales. Entonces los, 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 las personas que llegaron como pudieron, que entraron como pudieron y que están de manera ilegal en este país, principalmente en el estado de la Florida, se han ido todas, todas. Pero, como yo digo siempre, lo que baja, lo que sube tiene que bajar. Y el gobernador, con su grupo de, 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 de legisladores y de políticos, muy malo, por cierto. Ahí hay personas que son inmigrantes también y que escalaron a una buena posición y son legisladores hoy y, 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 y la han emprendido. Se le olvidó que ellos llegaron a este país también, que su, que su padre, que sus abuelos llegaron como inmigrantes del país. Pero, ¿qué pasa en la Florida ahora mismo? ¿Qué está pasando ahora mismo? No hay empleo. No hay agricultura. No hay frutos. Ahora se, se está empezando a sentir lo que viene. Miren, la Florida va a ser uno de los estados que, que la comida se va a poner más cara del mundo. Más cara. La, la mano de obra van, 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 va a ser la, la mejor paga. Ahora, porque no hay trabajadores. Ahora sí, de verdad, no hay quien siembre ni hay quien trabaje. Las empresas están solas. Las empresas están solas. Yo voy a ver, yo voy a ver hasta dónde va a llegar este gobernador y su grupito de gente. Ya los, los traileros, los traileros están diciendo, no, no vamos a entrar a la Florida. Es decir, ya no va a haber mercancía, porque ellos dirán, bueno, no se siembra aquí, pero vamos y compramos a Nueva York, o compramos a TESA, o compramos a otro estado. Ya los que cargan la comida, los traileros, dijeron, no vamos a entrar ni una libra de arroz, ni una pica pica. Óiganlo, 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 óiganlo ahí, óiganlo ahí. Mi gente, mi gente, oigan, esta va para toda la gente que le está tocando que irse de Florida ahorita por las nuevas leyes que ha puesto el gobernador cara de verga ese. Miren, oh, y para los traileros a la misma vez. Mi gente, miren, recuerden, no hay mal que por bien no venga. Obviamente, ahorita se sienten de la riata porque les está tocando que irse de ahí. Pero mi gente, búsquense un mejor estado. Váyanse para Illinois, váyanse para Utah, váyanse para cualquier estado de esos que nos ofrecen la licencia. Que el no tener papeles no es un problema. Con tres meses que tengamos de estar viviendo en un estado de esos, nos dan la licencia, camaradas, ¿eh? Miren, no hay mal que por bien no venga. Qué chingados hacían en Florida como quieran. Si no hay ni pura verga más que pinche sol. Y huracanes cuando se les pela la verga para que, ya ver, vénganse para acá arriba. Aquí está la... Bien, es un mexicano. Los mexicanos dicen muchas malas palabras, que para ellos no es mala palabra. Quienes vivimos aquí, estamos acostumbrados a escuchar los mexicanos que hablan de una forma muy prosaica, que para nosotros es mala palabra, pero para ellos no. Y ya todo el mundo está acostumbrado a escucharlo. Ellos dicen malas palabras muy feas y para ellos es normal. Es normal. Y ya ustedes escucharon lo que está pasando con los traileros. Ya no están entrando a la Florida. No están llevando nada de comida. Veremos a ver quién puede más. ¿Quién puede más? Yo dije una vez, si Estados Unidos se ve ese inmigrante, Estados Unidos no prospera. Se vuelve un caos. Un caos. Un caos. Y se está viendo. Y lo que yo estoy diciendo, se está viendo ahora mismo en la Florida. Ustedes verán. Dejen que suba la marea. Dejen que empiecen a faltar los pocos trabajadores que tienen ahí, que son los que tienen residencia. Que se cansen y dejen de trabajar. A ver quién va a trabajar allí. Quién va a hacer campo. Quién va a sembrar. La Florida es uno de los estados donde más se cosecha y más se siembra. Dejen que suba la marea. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, la pasada semana, aunque el programa no se vio aquí en el universo canadá, obviamente en la República Dominicana. Pero yo le voy a decir una parte de lo que yo dije. Yo dije que a mí me está causando, no temor, yo no tengo temor a nada. Yo solamente le temo a Dios. Pero sí me está dando como una espinita, una espinita. Con ver el crecimiento de Leónel Fernández en la República Dominicana. Y yo me pregunto, yo me digo. Tenemos un pueblo ciego. Tenemos un pueblo masoquista. Tenemos un pueblo que le gusta que le den. Que le rompan la madre. Tenemos un pueblo que le encanta pasar hambre que le den. Porque si hay un gobierno malo. Que está ahí en la historia. Si hay un presidente que ha sido malo. Con funcionarios delincuentes, ladrones. Y estamos viéndolo ahí. ¿Cuánto no hay presos? Muchos se han ido para su casa con prisión domiciliaria. Pero no dejan de ser delincuentes. No dejan de ser delincuentes. No dejan de que le hayan robado al país. El PLD acabó con el país. Los 12 años de Leónel más los 8 de Danilo. Ordeñan el país. Es más, ellos apostaban a que Luis no iba a ser un gobierno bueno. Por como dejaron el país. Por como dejaron el país. Y yo me pregunto. ¿Cómo es? Que yo vi una marcha. Hace poco. Donde habían miles de personas. Siguiendo a Leónel Fernández. Se le olvidó quién es Leónel Fernández. El pueblo sufre de amnesia. La República Dominicana sufre de amnesia. Se le olvida la cosa fácil y rápido. Muchos me han dicho. Tengo amigos. Que porque siguen a Leónel. No van a ser mis enemigos. Van a seguir siendo mis amigos. Amigos que yo extraño. Y yo quiero mucho. Y yo por la confianza he dicho. ¿Y cómo tú estás siguiendo a Leónel Fernández? Se lo digo así. Y lo digo por aquí. Hay que estar loco para seguir a Leónel Fernández. Hay que ser un loco. O un masoquista. O no amar al país. No amar al país. Lo último que puede hacer una persona que ama el país. Es votar por Leónel Fernández. Me han dicho mis amigos. No. Porque cuando Leónel. Había más dinero en la calle. Es posible. Es posible. ¿Tú sabes por qué? Yo creo que quizás había más dinero en la calle. Porque había más permisividad. Se permitían más cosas. Se permitían cosas ilegales. Se permitían que muchos narcotraficantes poderosos. Circularan. Su dinero circulara. Por las calles. Sin problema. Y había como más libertad para los narcotraficantes. Andar en la calle. Estamos viendo que en este gobierno de Luis Sabinader se está combatiendo la corrupción. Se está combatiendo el narcotráfico. Se está intentando adesentar el país. Aunque no es ni la mitad de lo que yo quiero ver. Yo quiero ver una república dominicana que se parezca ahora mismo a El Salvador. Con un presidente que se parezca a Nayib Buqueri. Con un presidente que no le importa a quién se va a echar de enemigo. A qué sector se va a echar de enemigo por su país. Por el bienestar de su país. Eso es lo que yo quiero ver. Y Lone Fernández no es ese hombre. Lone Fernández gobernó por 12 años. 12 años gobernó el país. Y lo que se vio fue el atraso. La delincuencia. Los narcotraficantes andando en la calle como reyes. Muchos vestidos de militares con altos rangos. A mí no me vengan a pintar la cosa. Yo viví la cosa de Lone Fernández. Y ustedes saben por qué yo hablo así de Lone Fernández. No es que yo todo el tiempo hable así. Yo una vez llegué a admirar a Lone Fernández. Y a decir por este micrófono. Públicamente. Y por este mismo canal 29 lo llegué a decir. Llegué a decir que Lone le quedaba grande al país. Cuando yo escuchaba a Lone Fernández decía. Ese señor le queda grande al país. Y trabajando en CDN me hice amigo de Lone Fernández. Y fuimos amigos de Lone Fernández. Y yo a través de Mícaro Bermúdez. Que ahí está Mícaro en Santiago. Que no me da mentir. Cuando Lone iba a aterrizar en la nave de Mícaro Bermúdez. Allá en Gurabo. El primero que estaba ahí esperando al presidente Lone Fernández. Era yo para entrevistarlo. Estaba equivocado. Yo pensaba que Lone Fernández era un hombre serio. Pero siempre lo digo y lo voy a mantener. Y hasta que no lo haga. Lo voy a mantener. Mientras Lone siga callando. La verdad de Quirino. Para mí no sirve. Para mí no vale una guayaba podrida. Y por todo lo alto. Yo voy a intentar abrir los ojos. Aquellas personas que están equivocadas. Con Lone Fernández. Mientras. Oiga un punto. Importante. A mi favor. Mientras Lone no hable. De que si lo que dice Quirino. Lo que mantiene Quirino. Y que ha mantenido por muchos años. Es mentira. Para mí no vale una guayaba podrida. Entonces cuando él enfrente a Quirino. Le diga. No mire. Usted va para la cárcel. Usted mintió. Usted difamó de mi persona. Yo lo voy a denunciar. Y me voy a carayar contra usted. Cualquier ser humano. Cualquier ser humano. Que se difame de él. Siendo una figura pública. Somete a quien está difamando. Si o no. Lone no ha hecho nada en contra de Quirino Fernández. Ni de Quirino. Ni de Quirino. Ni de Paulino. Nada. Y quien calla. Otorga. Quien calla. Otorga. Aparte de otras cositas. De otras cositas. Que Leonel nunca ha dicho nada de ella. En el 1996. Yo cometí el peor error de mi vida. El peor error de mi vida. Porque no solamente a mí. Engañó a todo un pueblo. Oigan el discurso. Oigan el discurso con el cual. Leonel me engañó. Y le mintió a toda la República Dominicana. Oigan el discurso. Oiganlo. Este gobierno. No habrá. Este gobierno. No habrá. Un solo corrupto. Que ni siquiera le pase por la mente. Porque. Desde el momento. Que nosotros sepamos. Que hay alguien. Que quiere traicionar. Esa confianza del pueblo dominicano. Que lo sepa desde ya. No importa quien sea. Ni la jerarquía que tenga en el partido. Lo vamos a exiquitinar. Ahí está. El primero fue. El primero fue. Él está denunciando que el primero que meta la mano. El primero que meta la mano. No importa quien sea. Y el primero fue. Ese fue Leonel Fernández. Y por ese discurso. Yo creí. Y voté. Por esa forma de hablar. Y con ese peso que se le veía. No importa donde venga. Cualquiera que meta la mano. Va a caer preso. Yo dije. Se acabó la corrupción con este hombre. Y voté morado. Lo estoy confesando ahora. Nunca había votado morado. La primera vez fue por Leonel Fernández. Y me arrepiento. Me arrepiento. Si pudiera volver el tiempo atrás. Rompiera mejor el voto. Me arrepentí. Y me he lamentado toda mi vida. Haber votado por Leonel Fernández. Y voy a seguir. Voy a seguir. Allá andan unos audios. Que dicen. Lo, 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 lo. Los seguidores de Leonel Fernández. Lo de la fuerza del pueblo. Dicen que eso es un montaje. Que eso es un imitador. Mandando a sacar todo el dinero del país. Ustedes saben que ellos tienen mucho dinero. Para supuestamente desestabilizar la economía en la República Dominicana. Yo no lo dudo. Yo no dudo que ese sea el mismo Leonel Fernández. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Miren. Yo quiero. Para cambiar el tema. Un poquito. Yo quiero. De verdad. Yo quiero llamar a la atención. A los padres. Pero principalmente a los padres de los barrios. A esos padres que tienen sus niñas. Y las tienen abandonadas. Y a las madres. Las tienen a su suerte. Oigan. Oigan. A lo que te dé tu gana. Niña de 11. 10 años. ¿Eh? Que ya son. 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 Lo último. En las redes sociales. Bailando. Pero tan feo. Tan feo. Yo. Mira. Yo tengo tres hembras. Tres hembras. Y. Y. Bueno. Cada quien educa a su manera. Yo fui tan. 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 Tan fuerte con mis hijas. Tan fuerte con mis hijas. Que yo quisiera como que. Se le contagiaran algunos padres. Mire. Usted se puede divorciar de su esposa. Pero nunca se divorcia de sus hijos. Por Dios. No lance delincuentes y prostitutas a la calle. Ustedes saben la vergüenza que tiene que sentir un hombre. Cuando dicen. Yo veo a fulana. A tu hija. Que se está prostituyendo en tal lugar. Eso tiene que doler. Eso tiene que lacerar el corazón de un padre. Eso tiene que romper. Romperle el alma. Eh. Que por usted no tener testículos de hombre. Su hija tuvo que prostituirse. O buscársela como dicen. Para la calle. Desde muy temprana edad. Miren. Yo. Me separé de la primera esposa mía. Yo me separé. Por diferentes motivos. Yo soy un hombre muy pacífico. Y no me gustan los pleitos. A mí nunca me ha gustado que me peleen. Nunca. 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 Si usted me va a decir algo. Dígamelo. Pero dígamelo de una manera decente. No me lo diga peleando. Ni con la voz alta. Que yo me desespero. Yo me pongo loco. No me gusta que me hablen duro. No me gusta. Nunca me ha gustado. Y yo decidí. No. ¿Por qué? Oye. Yo me iba a comer un plato de comida. Y era. Oye. Yo tenía miedo de llegar a mi casa. Yo no puedo vivir una vida así. Pero yo también tenía un miedo. Un pánico terrible. Que era de dejar a mis hijos solos. Era dejar a mis hijos solos. Eso me estaba. Me estaba comiendo el corazón. Pero tuve que hacerlo. Porque no aguanté más. Ahora. Yo iba dos y tres veces diario a ver a mis hijos. Dos y tres veces diario a ver a mis hijos. ¿Cuál era mi primera pregunta cuando yo veía a mis hijos? Son papi. Son papi. Yo te bendiga. Yo te bendiga, mijo. ¿Qué comiste? Mi primera pregunta. ¿Ya comieron? Sí, papi. ¿Qué comieron? Tenía que saber hasta lo que comieron. Ok. Muy bien. Entonces, para adentro. Yo no entraba a la casa. Porque después que me separé. No entraba a la casa de su mamá. Respecté siempre eso. Pero todos los días pasaba. En la mañana. En la tarde. Y en la noche. A ver si pasaba yo. A las doce de la noche. Que terminaba yo trabajando. Venía de un pueblo de trabajar. Para la CDN. Y pasaba por ahí. Por la calle. A ver que mis hijos estaban bien. Durmiendo. Y que estuviera la calle. En tranquilidad. A ver que mis hijos estaban bien. Fue ahí. Pasaba por ahí. Nunca abandoné a mis hijos. De hecho, cuando yo decidí. Hace 13 años. Venir de la República Dominicana. A los Estados Unidos. A vivir. Todo el que me conoce. Todos los periodistas de Santiago. Amigos míos. Saben que yo lo primero que dije fue. Y se fue a recoger. Todos mis pollitos. Todos mis pollitos. Recogerlo. Incluso mi camarógrafo. A Bombillo. Graviel. Recoger a toda mi gente. Prapa a Estados Unidos. A vivir para acá. Aquí tenemos 13 años. Ahí está Graviel. Casado con su familia. Ahí está Bombillo. Casado con sus hijos. Y su familia. Y todos estamos felices aquí. Yo nunca abandoné a mis hijos. Con eso yo quiero decir. Nunca abandoné a mis hijos. Atención padre. No abandonen a sus hijos. Ustedes pueden abandonar a su mamá. Si ustedes no la aguantan. Si algo malo pasó. Pero también. Si usted puede tolerar. Y tratar de que todo cambie. Yo traté. Yo hice todo lo posible. Porque todo cambiara. Pero fue imposible. Me fue imposible. Créame que me fue imposible. Por eso me fui. Porque si usted puede cambiar. No se divorcie. No se deje de su mamá. De su esposa. No se deje de sus hijos. Porque usted saliendo por esa puerta. Así mismo como usted saliendo por esa puerta. La deja abierta. Para que a su casa entre. Un delincuente. Un violador. Alguien que no quiere. Y no ama a sus hijos. Y puede entrar. Alguien que le pueda violar a sus hijos. Piénselo. Analíselo. Y si ya se fue. No deje de sus hijos solos. Porque miren esta niña. Yo lo presenté a estas niñas. Perdónenme. Tengo que pasarla. Tengo que pasarla. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar fuerza a este comentario. Si no lo paso. No le va a dar fuerza. Esta es la tristeza de este comentario. Miren. Miren eso. ¿Por qué Washington tiene que acostarse a las 12 y nosotros a las 6 de la mañana? Con toda esta muchachita, con papás sinvergüenza, que andan cuereando en el medio de la calle. Si, todo eso cuereito que andan con botella de cerveza, con la tetica afuera y la barriga afuera. Porque los tatatan en otra vaina. Y la mamá pegando cuernos. El audio que se escuchaba es de Freddy Veragoyco. Fue un... Yo lo cogí. Eso lo cogí yo de... 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 No, de Titos. De Titos. Lo cogí y lo pasé. Tenía que pasarlo. Tenía que pasarlo. Porque yo estoy seguro que esto... Esto no está cayendo. Esta palabra que yo estoy diciendo no está cayendo del vacío. Ahora mismo, yo estoy seguro que hay muchos hombres que tenían pensado, esta noche, mañana o pasado, irse de su casa. Y esto que yo estoy diciendo va a convencerlo de que tiene que luchar. Que no se puede ir de su casa y dejando a su niña así. Luche. Luche. Lo que usted estaba planificando, eche para atrás el proyecto. Que no es fiable. A Dios no le agrada. Luche con sus hijos. Luche. Reenamórese de su mujer. Hable con su mujer. Hable con su mujer. Pero no abandono en sus hijos. No abandono en sus hijos. Miren, finalmente yo quiero decirle que yo tengo neveras. Grandes neveras. Lavadoras. Secadoras. Estufas. Preciosas. Estufas. Estufas gigantes. Al mejor precio del mercado. Lo que usted consigue en mil pesos, yo lo tengo en 500. Lo que usted consigue en dos mil pesos, yo lo tengo en mil. Enviamos todo tipo de esta mercancía a República Dominicana, Puerto Rico, donde quiera que hay shipping. Allí enviamos a México. Allá enviamos. Miren la gran cantidad de neveras que tenemos a su disposición. Neveras nuevas desde mil doscientos dólares. Miren esa nueva que llegaron ahora de cristales del color que usted las prefiera. Miren esas grandotas neveras de tres y cuatro gavetas. Al mejor precio del mercado. Llámenme al 347-961-763. Nosotros vendemos para... Miren esa con pantalla de televisión. Usted puede ver televisión en su cocina. Preciosas. Esa la tengo a mil novecientos dólares. Mil novecientos dólares. En la República Dominicana están cobrando doscientos cincuenta mil pesos por esa estufa. Por esas neveras. Y yo la tengo a mil novecientos dólares. Que lo que son, son noventa mil pesos. Más el envío, que son cuatrocientos cincuenta dólares. Póngale que le salga usted por ciento cuarenta mil. Es muy diferente. Usted se está ganando cien mil. Y vaya a las tiendas grandes de la República Dominicana para que usted la vea. Que están costando doscientos cincuenta mil, doscientos treinta mil, doscientos cuarenta mil pesos. Conmigo se consigue más barata. Y americana, no china. Miren las preciosas estufas. Obviamente, preciosas estufas. Beautiful. Esas son estufas grandes de cuarenta y ocho, de treinta y seis, de treinta. Miren ese color rojo y en acero inoxidable. Qué linda. Duraderas. Americanas. Esas son italianas. La Ilibe italiana de treinta y seis, cuarenta y ocho. Esas son estufas para casas grandes, para casas gigantes, para casas elegantes, para cocinas elegantes. Tengo del color que usted me pide. Si usted quiere el color, un mismo color en toda la mercancía. Neve, estufa, microondas, hornos. Yo se lo consigo en el color que usted me pida. Yo soy Fauto Cruz. Ese es mi teléfono. Miren, hay tres, cuatro, siete, nueve, seis, uno, setenta, seis, tres. Escríbame por WhatsApp. Si no contesto el teléfono, deje un mensaje por WhatsApp. Fauto, soy yo fulano, llámeme, que quiero hablar de la nevera o de la mercancía. Vendo el por mayor también. Si usted quiere entrar, incursionar, si usted tiene un almacén, un depósito grande, llámeme, que se pueda hacer negocio allá en República Dominicana. Grandes negocios. No tenga dinero en banco. El dinero en banco no aumenta. Aquí se aumenta. ¿Eh? En electrodomésticos. Hasta el próximo domingo. Que Dios me lo bendiga. Si la seré a alguien, si ofendí a alguien con lo que dije, yo no quiero que se sienta mal. Yo quiero que usted se sienta peor. Porque si lo ofendí es porque usted se lo merece. Bye, bye. Chau. 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 Chau.